Buenas, os vamos a hablar de lo que pasó con el río Arga. Por las nubes llovió casi todos los días. Y por eso hubo una invitación en Peralta, Funes, Marcilla y Paplona. Y en muchos pueblos y ciudades más. Hola, somos Carmen y María. Y os vamos a hablar de unas fotos de la ríada. La lluvia ha provocado una ríada que ha inundado calles, ha destrozado cosas y ha provocado mucha lluvia. Ahora las calles están muy sucias y ha habido algunos apagones. Y ahora contaminamos más. Entonces, a ver si con este vídeo podemos ayudar algo. Hola, somos Hugo y Uda. El otro día fuimos por Peralta con bolsas de basura y guantes. Había cuatro bolsas. En la amarilla había plástico, en la azul había papel y cartón, en la negra había restos de basura y en la verde habían vidrios. Y así recogimos parte de Peralta. Hola, soy Malena. Hoy quería informaros que reciclar es muy importante. Por eso, las clases de quinto hemos ido por el río recogiendo la basura. Mi compañero y yo vamos a decirles lo que hemos recogido. Un kilo de vidrio, medio kilo de restos. Hola, soy Abdel. Vamos a hablar de la basura que hemos recogido. Empezamos. Hemos recogido seis kilos de envases y dos y medio de papel. Cuidamos el planeta. Hola, soy Joel y os vamos a hablar de la contaminación. Esto requiere a que hay que contaminar menos. No hay que tirar la basura al suelo ni al mar y hay que tirarla a la basura. Hola, yo soy Asiel y os voy a hablar de la contaminación del plástico. Nosotros utilizamos mucho plástico sin necesidad alguna. Esto requiere que hay que utilizar menos plástico. Hola, somos Marcos y Lucía. Y nos vamos a hablar un poco de lo que pasó la semana pasada con el río Arga en Peralta. El excelentísimo ayuntamiento de Peralta. Tras la riada hemos descubierto que Peralta está mucho más sucia que antes. Por la cantidad de cosas que tiramos al río. El agua ha subido y ha dejado la basura por todas las calles de Peralta. Entonces queremos convocar a grupos de personas para que nos acompañen a recoger la basura y los residuos que ha dejado el agua por las calles. Hola, somos Karen y Joan. En la tele y en el canal de Navarra han anunciado que Peralta ha sufrido una riada única. Una riada más grande que la de 2013 y la de hace 20 años. Por eso mismo no dio tantos apagones por algunos sitios de Peralta. La gran cantidad de agua que han tocado del pueblo. Hola, somos Musta y Álvaro. Hemos venido para deciros que la basura tenemos que echarla en sus colores amarillos. Tenemos que echar envases y plásticos. Azul, tenemos que echar cartón y papel. Verde, tenemos que echar vidrios. Y negro, tenemos que echar residuos. Tenemos que reciclar las veces posibles. Con todo lo que has escuchado ya sabes lo que tienes que hacer. Como las tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Juntos podemos saldar de Peralta. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video